¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en una nueva... en un nuevo gameplay de Batman Arkham City, chicos. Este juego está guapo, ¿no? Lo siguiente, qué graficazos. Tenemos que seguir la señal que nos han dicho, porque tenemos que ir a por la cura del Joker para impedir que se haga inmortal, chavales. ¡Hostias! A ver, si bajamos le puedo matar. Me parece que no vas a venir al cine, si no quisiera que tengas que enterarte de todo por internet otra vez. Vale, vale, eliminación silenciosas. Es que hasta me callo y todas las eliminaciones silenciosas, ¿sabe? ¡Lol! Tengo que matarle silenciosamente a todos. A ver, ¿hay otro aquí? No sé. Otro menos. Por ahí. Tranqui, que voy a por ti ya, ¿eh? Ya voy, ya voy, ¿eh, Joker? Espera un momentito. Que estoy matando a todos tus secuaces primero. Momentito, por favor. ¿Dónde estás, Batman? Tengo tu entrada para el estreno en el bolsillo. Está junto aquí, junto a la finca aislante y las pelifas. Tranquilo. Estoy yendo, estoy yendo. Ahí está. Y a esos dos como coño les mato. Y a esos dos como coño les mato. Batman. ¡Batman! 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 Que me están disparando Espera un momento Espera Uh, que puño Estoy en ello Tú tranqui Vamos pa' dentro Tú tranquilo, Joker, que voy a por ti No sufras Estoy llegando No sufras, no sufras, Jokercito Que estoy llegando El terror Joder, como tiene la capa el Batman, chavales Vamos, mira, ahí está Date prisa y siéntate, Batman El espectáculo va a empezar Vamos a hablar de esto Ahora quieres hablar Demasiado tarde, Batman Dame la cura Pero si ya tienes la cura Oh Problemas resueltos No era necesario ¿Por qué? Tú no lo habrías hecho No tenía alternativa Siempre hay una alternativa Tenía que salvarte Harley Quinn se lo robó Y yo lo he recuperado Se acabó ¡Sorpresa! Mr. Jota ¡Estás perfecto! ¡Rin, rin! ¿Cómo ocultarle un secreto Al mejor detective del mundo? ¿Lo sabéis? Te pones justo delante de él Justo delante de esa nariz tan puntiaguda ¡Y espera! Ya, el Joker quiere que creas que está enfermo Y un tonto en polvo ¡Te pillé! ¡Has picado en el viejo truco del Joker falso, Batman! ¡Talía! Lo siento, amado mío No lo sabía ¡Otra! ¡Más! ¡Bravo! Nunca has sido Siempre Bueno, a veces Confuso, ¿verdad? Sé que yo en tu lugar Querría saber qué diablos está pasando Digamos que en momentos así Es importante mantener las Apariencias Pero primero Si eres tan amable Dame ya Y tú ¿Qué? Damas y caballeros Solo por esta noche Ante un servidor Y haciéndolos de maravilla Les presento a Grey Fails Tú ni siquiera tendrías que estar aquí en cambio ¿Por qué te has apuntado con el Joker? ¡Vos! ¡Es el papel de mi vida! ¡Una última oportunidad! ¡No, relájate, Batman! ¡El último acto está empezando! ¿Y eres una falla? ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¿Qué estás haciendo? Dale, dale Vamos Batman Ahora no me vas a dar Uh Joder Vamos, salta ¡Vamos! ¡Vamos! Sigue a la spa de nuevo ¡Joder! Vamos a hacer que llegue tarde a mi spa Además, ya no tienes que salvar a ninguna chica, ¿verdad? ¡Uy, lo siento! Muy pronto, un cambio de paisaje te ayudaría a olvidar el dolor Joder Estamos en el mismo sitio donde matamos al bicho De electricidad ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! ¡Vamos! Vale, esto es fácil, gente Es solo darle con la espadita Hasta que se derrita ¡Oh! Pero bueno, ¿cuántos bichos van a salir aquí? ¡Suscríbete al canal! Vale, vale, la tenemos que congelar a través. ¡Hay que congelarle! ¡Joder! ¡Dale ahí! ¡Bien! ¡Aparta de mi camino, Batman! ¡Tengo una cita con la inmortalidad! ¡Joder, le pasa de todo a Batman, eh! ¡Rápido, la cura! ¿A qué estás esperando? ¡Vamos! He matado a tu novia, he envenenado a Gotham y vaya... ¡No es ni hora de desayunar! ¡Y todos sabemos que me salvarás! Todas las decisiones de tu vida acaban en muerte y desgracia. Muere gente. Te detengo. Te escapa sin vuelta a empezar. ¡Es como un chiste recurrento! ¡No! ¿Ya estás contento? ¿Quieres que te cuente algo gracioso? Incluso con todo lo que has hecho. Te habría salvado. La verdad es que... ¡Tiene gracia! ¡Guau! La muerte de Joker. ¡A todas las unidades, Gordín, en su... ¿Pero qué? ¿Qué diablos ha pasado ahí dentro? Batman. ¿Qué ha pasado? Bueno chicos, hasta aquí el final del juego. No sabía que iba a ser el final. Me ha pillado súper desprevenido. Creo que me habíais dicho que también se podía jugar con Robin cuando me pasara el juego. Ahora lo veremos después de que pasen todas las letritas. Así que nada, yo voy dejando. Si queréis que me lo pase con Robin, ya sabéis gente, dar like y favoritos al vídeo. Y nos vemos en la siguiente. Un saludito. ¡Chao!